Último partido de liga, en el cual jugamos contra el Colegio Mirasierra. Hemos empezado muy concentradas, ganando puntos, teniendo siempre ventaja. Lo que nos ha hecho ganar este set han sido los fallos por parte del otro equipo, y la continuidad por nuestra parte. Ha sido un partido con fácil victoria, sin tener en cuenta el momento de tensión del segundo set, en el cual nos hemos desconcentrado y hemos tenido fallos en recepción y en colocación. Luego hemos realizado unos cambios y gracias a nuestra actitud, saques y jugadas, lo hemos podido remontar. Se podría decir que hemos acabado la liga con buena compenetración y esperamos darlo todo en la Copa Primavera.